Córdoba 2018, 25 años, soy influencia, del 29 de marzo al 1 de abril en Córdoba, Argentina, Carlos Verán, Alberto Montesí, Sergio Velán, Ronnie Oliveira, Julio Belgar, Daniel Calvetti, Iren Rosario, Marcos Huiz, Red y Míos, Expo Joven, Talleres para Líderes, Talleres para Músicos, Talleres para Hijos de Pastores, Estadio Ofeo Superdome, Cita con la vida.